Llevo el espacio de cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos, sí, representando cubanía, noche y día, igual toquitán en la vía, ahí. Bienvenidos, como les digo siempre, al espacio del cubano, tu espacio, mi espacio, el espacio de todos. Y hoy tengo dos invitados. Bueno, una que ya no es tan invitada porque ha estado en mi programa bastante seguido y parece que se va a quedar. O sea, no sé cuánto va en el cheque, pero se va a quedar. Y el otro es el invitado que viene también con la intención de también quedarse acá, en Progresando en USA, en el espacio del cubano. Sin más demora, primero las damas, les traigo aquí, déjame decir cómo se llama ella, Madeleine. Bienvenida a tu casa. Gracias, buenas tardes. Madeleine, que tuviste tu programa y que ahora acabas de firmar un contrato de todo para estar en este espacio del cubano. Entonces, presentas al invitado. Les voy a presentar un invitado súper, súper especial. Les va a encantar todo su contenido. Él se llama Sin Miedo. Aquí está. Agregado al estudio, el amigo Sin Miedo, Jorge. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy feliz. Realmente, te voy a decir algo. Muy agradecido contigo, Eduardo, por haberme invitado a este programa. Y, madre, que voy a decir de ti, también me hubiera sido contigo por todo lo que hemos hecho, todos los trabajos que hemos hecho juntos. Y estoy muy motivado. Realmente estoy motivado con lo que vamos a hacer y con lo que estamos haciendo. Bueno, pero eso va a ser la segunda parte del programa. Primero vamos a hablar de ti, de tu vida, de cómo llegaste a las redes. Quiero que nos cuentes un poco. Ahora, es más, voy a tirar este videito para que la gente te vea esa vis cómica que tú tienes. Ok, muy bien. Dale. Si usted me vio y se enamoró, Dios sabe lo que hace. ¿Cómo salió esa idea? ¿Cómo lograste hacer este tipo de videos cómicos? Dime. Compadre, te voy a decir algo. A ver, realmente yo no he pasado a escuela de ningún tipo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todos. Muy feliz, realmente, te voy a decir algo. Muy agradecido contigo, Eduardo, por haberme invitado a este programa. Y, madre, que voy a decir de ti, también me hubiera sido contigo por todo lo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho juntos. Y estoy muy motivado, realmente estoy motivado con lo que vamos a hacer y con lo que estamos haciendo. Ok, 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 muy bien. Dale. Gracias. Gracias. Compadre, te voy a decir algo, a ver, realmente yo no he pasado a escuela de ningún tipo. Yo todo lo que hago, lo hago porque me nace, ¿ves? ¿Entiendes? Y siempre me ha gustado el humor y siempre me he fijado en todo lo que es, principalmente, el humor cubano, todo lo que hacen los humoristas cubanos. Entonces, a partir de eso es que yo me he creado en mi mente y he hecho las cosas que hago, ¿eh? Y realmente, ya, inspiración, inspiración y motivación que tengo con el humor. ¿Por cuál de las tres plataformas que tienes? O sea, yo sé que tienes dos cuentas, después vamos a hablar de eso, que tienes dos cuentas en TikTok. Tienes la de YouTube y tienes la de Facebook. ¿Por cuál de las tres fue que empezaste a hacer humor? O sea, yo realmente, yo hace más de un año y medio, ¿no? Yo empecé por TikTok. Ya yo, estando en Cuba, yo conocía de que existía el TikTok, ¿ves? Y entonces, al llegar aquí, sí, me motivó a bajar la aplicación y meterme a hacer algo con respecto a eso, ¿no? Y salió TikTok. Mi primer video fue casi llegando aquí a Estados Unidos. Y lo publiqué y gustó, ¿ves? Pero no seguí publicando, ¿ves? Estábamos como que... El primer video, el primer video. El primer video. Lo publiqué casi llegando. Mira, acuérdate que te lo voy a poner. Míralo aquí. Ah, no me digas que tú tienes el video ese. Mira. ¿Estás empezando en inglés? ¿Qué? ¿Estás empezando en inglés? ¿Estás grabando ya? No, primero, pero otro en español porque tú sabes que es mi vida. ¿Estás aprendiendo inglés? Oh, sí. Sí, sí, sí. Prega una pregunta, por favor. ¿Estás empezando en inglés? Sí, sí. Y yo me he hecho jamón. ¿Estás movilizado? Bueno, te voy a decir que ese video, como estamos en Estados Unidos, quise tratar el tema del inglés, ¿ves? Tú sabes, el inglés es un poco complicado para nosotros los latinos, ¿no? Y entonces hice algo cortico, ¿ves? Pero bueno, para que la gente pensara un poco sobre el tema ese, ¿no? Y gustó un poco, ¿no? Ya después de eso sí, seguí publicando, siempre en TikTok. Yo empecé en TikTok. Y seguí publicando, pero no tan asiduamente, ¿ves? Y fueron gustando los videos, ¿no? Hasta que era un momento que ya tenía que publicar diaria, diariamente, ¿ves? Y todo empezó por el humor. A ver, explícanos por qué. Porque vemos que, vemos en TikTok que tienes dos cuentas. Y a veces no sabíamos hasta que tú nos explicaste que eras tú mismo. Y yo decía, pero esta persona es la misma persona. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. A ver, sí, tengo dos cuentas, dos cuentas. Mi primera cuenta con la que me inicié yo, tiene mi nombre, ¿no? Jorge Daniel Hernández Cupero. Le puse ese nombre, ¿no? Estuve mucho tiempo con ella hasta que pasó algo, ¿no? Se me pierde el teléfono por cosas de la vida y me quedé en cero. Entonces, a través de la hija mía, pude, bueno, comprar un teléfono y entonces creé una cuenta nueva, que es la cuenta Sin Miedo, ¿no? Es decir, que empecé a trabajar en esa cuenta. Y al cabo del tiempo, pude recuperar la otra cuenta anterior que se me había perdido con el teléfono, ¿no? Y entonces, ya. Por eso es que tengo dos cuentas, ¿no? Y las llevo al mismo tiempo, las llevo a la parte. Algo súper importante. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Sin Miedo? ¿Por qué? Cuéntanos. Sin Miedo. Ah, bueno, la palabra Sin Miedo. A ver, en la primera cuenta me puse mi nombre normal. Es decir, que no me puse ningún nombre comercial. Ya en la segunda cuenta me puse a pensar un poco en poner un nombre quizás llamativo, ¿no? Para un poco llamar la atención. Pero no se me ocurrió nada. ¿Qué pasa? En Cuba, ¿no? Yo trabajé muchos años en un cupé. Una gasolinera, ¿no? Y siempre despachando combustible. Y yo me acuerdo que siempre, es un amigo mío. Que cuando nadie echaba, por ejemplo, en Cuba, la gasolina, a ver, es la gasolina más mala que se vende, ¿no? Y era la más barata. Pero cuando la estaba a la cola, grandísima, la gente esperando por esa gasolina, venía ese amigo mío. Oye, échame ahí especial. Y yo decía, oye, de verdad, échame especial. Hasta que yo empecé a decirle, oye, Sin Miedo, oye, Sin Miedo. Y todo se quedó sin miedo, y sin miedo, y sin miedo. Y bueno, ya ese fue el nombre que le puse a esta cuenta, aprovechando de que estoy en redes sociales, que estoy creando contenido de cierta forma, y es Sin Miedo, al éxito, Sin Miedo, nada, ¿eh? Claro. Entonces, el Sin Miedo tiene que ver con el combustible. Bueno, todo empezó por ahí. Como un ato eres culpable de que estemos Sin Miedo pagando cada vez más caro la gasolina. No, no, no. Todo empezó por ahí, pero bueno. Todo empezó por ahí. Nada que ver con el combustible. Pero bueno, todo empezó por ahí. Y entonces... ¿Sabes que yo tengo un TikTok con Abel S.B.S., que trata el tema este de cuando empezó a subir la gasolina? Míralo. Ay, 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 yo no sé dónde está metido Adon. ¿Dónde está metido ese tipo? Compartiendo vueltas. Míralo, míralo. Míralo ahí, míralo, míralo, míralo. Está todo mío, o sea, mira esta talla, mira esta talla. Mira esta talla. Oye, oye, hermano. Tú estás hablando ruso. ¿Dónde tú estás? La gasolina, compadre. La gasolina. Me vine a echar gasolina. Pensé que estaba en la guerra. ¿Cómo que en la guerra, compadre? La guerra, compadre. La gasolina. Mira cómo ha subido la gasolina. A ver, coño. No, imagínese tú. Bueno, en el tiempo que estaba yo, como tal, no subió esa gasolina. Los precios actuales, pero sí la escasez siempre ha estado y era un poco complicado. Sí, pero tú estás hablando de Cuba, yo te estoy hablando de aquí. Este video. Ah, de aquí. Este video que yo hice con Adelito fue el subión de gasolina cuando empezó el lío de la pandemia. Empezó a subir la gasolina. Imagínate que la gasolina aquí, nosotros teníamos un peso, un peso y pico. Y empezó a subir, y subir, y subir, y subir. Y le, y le, y le, bueno, yo tengo un video que con un burrito. Aquí voy a tomarme una cerveza, vamos a arreglar ahí. Porque con un estudio que tengo, un paso de peso con un pocho de gasolina. Llegando a, a una gasolinera. No tengo para gasolina, pero para cerveza sí, voy a ir a comprar cerveza. Has hecho muchas cosas con, con madre. Pero yo no sé si hay algún video, si lo hay, me lo dicen para ponerlo. De humor de ustedes, porque sé que hicieron, hicieron muchas cosas de música. Sí, lo hay. Lo hay, entonces vamos a ponerlo. Uno, dos, tres, magia. Cari. Dime. Estoy sin carzoncillos. Pues mañana pongo una lavadora. Muchacha, tú eres el amor de mi vida. No te has dado cuenta que tú eres la dueña de mi corazón. Y lo sigues conquistando a cada segundo, a cada minuto, a toda hora, todos los días. Por eso es que yo te amo tanto. ¿Cuál tiempo llevas acá en Estados Unidos? Oh, bueno. A ver, yo realmente llevo en Estados Unidos un año y nueve meses. Es decir, que yo entré por frontera, ¿no? Yo soy I-220A con fecha de corte. Ya el cubano sabe lo que representa eso. Y ya, llevo aquí ese tiempo, poco tiempo. Pero siempre he venido a, bueno, tratando de luchar en este gran país que me dio la posibilidad de entrar, por lo menos, y para adelante tu tiempo. Yo sé que son momentos muy difíciles cuando uno tiene un estatus legal, entre comillas, complicado. Vamos al tema, porque hay una cosa que dije que iba a hacer en la segunda parte de esto. Y es el proyecto con el cual ustedes acaban de firmar un contrato con este empresario. Y se llama, se llama, el proyecto se llama así. Dos para una y una para dos. El trío, perfecto. El trío, perfecto. Así es. Ahora los dos van a hablar del proyecto. Vamos a ver más. Descríbelo, cómo lo ves, lo que hemos ideado, lo que vamos a empezar a hacer, cómo ves el proyecto. Y después. Veo, veo proyecto interesante. Creo que va a llamar mucho la atención. Vamos a tratar de hacer cosas diferentes, de hablar sobre temas que nos tocan a diario, que nos afectan también. Creo que va a ser algo bonito. Le vamos a agregar humor, le vamos a agregar un poco de picardía. Creo que vamos a hacer algo bueno para que todo el mundo ahí como que se enganche y nos gusta lo que estamos haciendo. Por supuesto, no hay que decir que la una, que es para dos, es ella. Eso ya. El que está en el programa sabe. No sé qué será más difícil, si dos para una o una para dos. No sé cómo será. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que no tenemos dos evas no hay aquí. Aquí hay dos tipos para una. Una nada más. Así que, conformate con el papel que te tocó. Háblate de ese. ¿Te gusta el papel ese que te tocó? Más o menos en Cuba. Ese papel que te toca a ti hacer, le decían algo. Como esta canción que decía, es verdad, es verdad. Sí, vamos a ver. Bueno, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Ese papel es un poco fuerte, un poco fuerte para el que lo ha vivido. Y no recomiendo al que no lo haya vivido, meterse en ese papel. Es difícil. Pero bueno, lo bueno. Tú lo has vivido. Tú lo has vivido. No, recuerda que hay quien lo ha vivido y hay quien no lo ha vivido. Yo estoy en la segunda parte. Ese papel yo voy a hacerlo con todo el ímpetu, con todas las ganas, quizás con toda la experiencia que, o poca experiencia que he tenido sobre ese tema. Pero seguro que voy a poner todo de mí para que salga bien ese papel. Un poco difícil, pero bueno. Nada, vamos a estar llevando mensajes. Vamos a estar llevando ideas. Vamos a traer al espacio del cubano con esta onda de dos para una y una para dos. Cosas que van a estar en el momento en las redes sociales, que están hechas por otras personas y que nosotros las vamos a debatir y las vamos a actuar, las vamos a recrear dramáticas e humorísticamente. Claro que sí. Es la idea del programa. En algún momento vamos a tener algunos invitados al programa que podrán estar o no estar. Depende de cuando los invitemos, pero esa es la idea. Yo les propongo ahora hacer un stop para poner algunas cosas de las que han hecho ustedes dos. Después voy a poner algo de lo que hemos hecho sin miedo yo y vamos a cerrar con algo que vamos a hacer hoy los tres. Oh, muy importante eso. Buenísimo. Esa que vamos a hacer hoy, o sea, la vamos a poner y es una canción, una canción, pero que yo sé que va a costar trabajo que después del programa no la ves, porque estas cosas de los permisos y eso es un poco difícil. Pero es esa canción de Jacob y el chacal, cuando le quita uno la lleva al otro. Pero bueno, esa la vamos a hacer hoy para cerrar el programa. Así que les pasamos ahora estos videos, los videos de Eduardo y sin miedo y después los videos de más de Eduardo y después finales de los tres. Regresamos, cuando vean esas cositas, regresamos para seguir en este, el espacio de Cuba, no tu espacio, mi espacio, el espacio de todos. ¿Y de dónde tú eres allá en Cuba? Dios no, yo soy de PR. ¿De Puerto Rico? De Pinas de Río. Loco, no puedes ir por ahí insultando a la gente. Mucho cuidado, que mandar a la mierda no ningún insulto. Pero ¿cómo que no, loco? No, es ayudar a algunas personas a encontrar su camino. Y dígame, ¿qué le ocurre? Doctor, que estoy muy preocupado, que últimamente me falla mucho la memoria. No se preocupe, ¿y desde cuándo le ocurre? ¿Desde cuándo me ocurre el qué? ¿Se puede saber por qué no viniste a dormir anoche? ¿Sí? ¿Quieres que te lo diga? ¿Por qué no viniste a dormir anoche? ¿Por qué no tenías sueño, amor? ¿Así de plano me aborreces? Así de plano. Entonces aquí le cortamos. ¿Le cortamos? Bueno, devuélveme mis cosas. ¿Cuáles cosas? Mis suspiros, las noches en vela que me he pasado pensando en ti, los besos que te he dado. Ay, ¿qué me has dado? Bueno, con el pensamiento. Pues ni con el pensamiento quiero que te me acerques. Entonces no sé qué estoy haciendo aquí. Mejor me voy. Como tú quieras. ¡Ah, me corres! Está bueno. Ya me voy. Adiós. Adiós. ¿Es usted un hombre muy peligroso? Eso sí. ¿Viera fe que de repente yo mismo me doy miedo? Si supiera que tengo miedo. ¿Oyó algún ruido? No. Miedo de enamorarme de usted. No, 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 no. Tampoco sea usted tan alterativa, ¿verdad? Es cierto que uno es medio fascinante y un poco cautivante, pero al mismo tiempo, pues soy muy campechanote, muy querendón y eso sí, cumplidor y muy cariñosote. Bueno, pues soy muy sabrosote. ¿Cómo me gustan sus ojos? Alma mía de mi grandota. Los dos. ¿Y qué más le gusta? En usted, todo. Después de estos chistecitos y cositas, y para la despedida, quiero agradecerles a los dos por haber estado en el programa, por ayudarnos, porque realmente se han motivado para este otro proyecto que vamos a trabajar juntos. Y, nada, decirles que este video que hemos hecho los tres tiene mucho que ver con lo que va a pasar en este proyecto. Dos hombres que luchan a una mujer y una mujer que lucha no perder a esos dos hombres. Ahí está. Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter las manos, sí, representando a cubanía noche y día, igual toquitán en la vía. ¡Ay! Dime qué. ¡Me fui! Progresando en USA. Progresando en USA. Progresando en USA. Progresando en USA. ¡Ahí nada más! ¡Sígueme! Ya tú sabes.